Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a realizar estas flores super lindas, fácil y sencilla. Les vamos a decir como las pueden elaborar para decorar una tiara para bebés. Vamos a trabajar también lo que son las aplicaciones, estas que vienen para pegar en la ropa. Hola amiguitas, el día de hoy vamos a trabajar florecitas en tela, super lindas, fácil y sencillas. Lo que son las aplicaciones en tela y elásticos para armar una linda tiara para bebés. Estas florecitas están elaboradas con tela, las puntadas son a máquina. Para las chicas que tienen la máquina las puedan elaborar o las que no tienen puedan prestarlas o mandar a hacer la costura para que se animen a realizar este lindo diseño que vamos a trabajar el día de hoy. Lo pueden realizar para bautizos, quedan super lindos amiguitas. Hoy voy a trabajar rosadito para un vestido de una sobrina, quedan super lindos. Van a ver el final como va a quedar hermoso. La medida de cada pétalo tiene de ancho 3 centímetros y de largo 2.5 centímetros de ancho cada florecita. Voy a trabajar en esta oportunidad tela velo y voy a utilizar un pedacito de fieltro para cada uno de los pétalos. Me va a ayudar a dar, la puedo hacer doble si deseo o puedo hacerla sencilla. La colocamos de esta manera. Cortamos las piezas. Aquí hice un poquitico más grande pero ustedes traten de ahorrar el material. Van a quedar todas las piezas así. Ustedes con la máquina le van a hacer la formita de cada uno de los pétalos. Pasan costura. Hacen la formita del pétalo. Les va a quedar como estos. Acá ya le hemos pasado costura. Van a voltear por el derecho con cuidadito. Para que no se les vaya a soltar la costura. Quedan acolchaditas. Ya cuando tengan cinco pétalos vamos a pasar dos puntadas a cada pétalo. Vamos a romper. Vamos soltML poca. Vamos a romper. Yaiction 2 pétalos. Vamos séQué en el artículo 1 pétalos. Vamos hacer un pétalo. Vamos hacer un pétalo. Vamos hacer unэjoto. Amiguitas pueden utilizar lo que son los botones forrados o pueden comprar botones de camisa, los pueden pegar, ya eso es el gusto, la necesidad que ustedes tengan de decoración del centro de cada una de las flores. Si no tienen la posibilidad de hacerlas, las pueden comprar, estas son, las hemos comprado, quedan súper lindas, al final le colocan lo que son pedacitos de fieltro, círculos para sostener, así quedan súper bien, sin necesidad de colocarle nada en la parte de atrás. Ya aquí tenemos las tres que vamos a trabajar y tenemos lo que es, estas aplicaciones que son muy económicas, las vamos a utilizar para una teara para ver súper linda, le he quitado aquí un pedacito, la voy a colocar de esta manera. Ahí recorté un poquitico la aplicación, vamos a armar ahora el diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitas, de esta manera queda un accesorio más, espero les haya gustado la idea de las florecitas de tela acolchaditas, no se les olvide amiguitas compartir nuestro video, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.